Hola, buenos días, gracias por haber venido. Si alguien se sorprende por el número de personas que hay aquí, yo lo explico. Es que la mitad me conocen y han venido por el compromiso. O sea que, bueno, voy a intentar contaros una experiencia que, como veis aquí, pone curso 2010-2011 y es porque la llevé a cabo el curso pasado. Este año me hubiera gustado seguir manteniéndola, pero esa asignatura en la que yo estuve trabajando de esta manera, que es la que yo me sentía más cómodo, pues no la doy este año, pero bueno. Entonces, pues tenía también preparada otra cosita que ha fallado o no ha podido ser por algunos motivos. Y es que me hubiera gustado que en aquella pizarra hubiese habido un backchannel de Twitter para que mientras estáis escuchando este rollillo que os voy a soltar, pues podéis escribir todo lo que se os ocurra. Entonces, pues, si a alguien le apetece, yo lo voy a ir leyendo aquí y os prometo que no voy a filtrar, no voy a hacer censura ni nada de eso. Pues podéis utilizar ese hashtag, ¿vale? Me sale a mí aquí en la pantallita y me gustaría que esto fuese interactivo. Es decir, no quiero venir aquí, contaros mi historia y luego pues irme a tomarme un café. Bueno, un café no, una tila, una tila me voy a tomarla después. Y me gustaría, pues eso, que me contéis lo que opináis sobre lo que yo estoy aquí intentando explicar e intentaré salirme lo mejor posible del atolladero. Tampoco funciona la pizarra, entonces si me veis que me muevo mucho es porque tengo que venir aquí. Bueno, pues este es el punto de partida para esta forma de trabajar que puse en práctica el año pasado. Me gustaría deciros que yo no tenía una idea de cómo iba a salir el experimento este. Tenía una idea vaga y conforme fue pasando el curso y viviendo las posibilidades que tenía esta forma de trabajar con los alumnos, la fui construyendo poco a poco. Y me he quedado con ganas de ponerla en práctica también este año. Pero bueno, seguro que algún compañero mío se anima porque estaban interesados. Yo me encontré con un curso de cuarto de ESO, de diversificación. Solo siete alumnos en febrero, como veis ahí, se incorporó otra persona. Es decir, unas condiciones ideales. Entonces, siete horas a la semana disponíamos de esas siete horas, pues bastantes horas semanales también en las que nos podíamos ir a una aula de informática con una conexión bastante decente, con ordenadores portátiles, también teníamos ordenadores fijos, en fin. Entonces, pues en esas circunstancias fue cuando me planté aprovechar los recursos que tenía. Me encuentro con un alumnado que es muy trabajador y lo digo en serio. Es decir, no estamos hablando de niños que se portan bien, no estoy hablando de chavales y de chavalas que si les encomiendas un trabajo se esfuerzan mucho por conseguirlo. Y además, una cosa que me imagino que todos estaréis acostumbrados hoy día a encontraros es que los chavales tienen una competencia digital pues bastante aceptable. Se manejan perfectamente las redes sociales, utilizan ordenadores, saben buscar información en internet, saben mandar correos electrónicos, en fin. Y luego encima, la mejor ventaja de todas. Estuve trabajando solamente con siete personas en la clase, ocho a partir de febrero. Os voy a reconocer una cosa, no eran estos, estas fotos las hice antes de ayer. Es que el año pasado no se me ocurrió sacarle fotos, pero bueno. Entonces, estos son los de diversificación de este año que le da otra profesora. Bueno, también había inconvenientes. Inconvenientes. Modelo de aprendizaje tradicional fracasado. Es decir, a estos chavales intentar explicarles lo que venía en el libro de texto del ámbito científico-tecnológico y luego ponerle un examen al final del trimestre, estaba totalmente abocado al fracaso. Eso se comprueba el primer día que llega, les hace una evaluación inicial y están en cuarto de la ESO. Pero, por ejemplo, las cosas que yo tenía que explicarles de matemáticas, que como ha dicho antes el compañero que me ha presentado, soy profesor de matemáticas, pues las que se supone que tendrían que saber, no las sabían, no sabían hacer operaciones con fracciones, etcétera, etcétera. Y, en concreto, en estos tres niveles competenciales, pues tenían unas carencias abismales. La competencia en comunicación lingüística, estamos hablando de personas que les costaba mucho trabajo comprender lo que leen, algunos incluso extranjeros. Tenía un alumno que era de Marruecos con muchas dificultades para expresarse, para escribir en castellano, etcétera, etcétera. Y una bastante preocupante. Eran niños, como ya he comentado antes, con los que es muy agradable trabajar porque son muy obedientes. Pero, claro, es que tenían un nivel de autonomía bajísimo. Es decir, estos chavales por sí solos, era muy complicado conseguir que hicieran cosas. Y, precisamente, eso fue lo que yo intenté, de alguna forma, proponerle que variase. Bueno, entonces, exámenes no los voy a hacer. Exámenes no los voy a hacer, ni les voy a explicar cosas para que... Hoy he escuchado dos veces esta palabra, un poco desagradable, pero me gusta la idea de lo de vomitar, ¿no? No les voy a meter ahí con una cuchara como a los gansos estos del paté de foie o todas las cosas estas, para que luego me lo vomiten en un examen. No, voy a valorarle sobre todo el trabajo. Y ellos, desde el primer momento, se sintieron muy contentos con esa idea, porque ellos se veían fuertes en eso. Oye, es que yo soy capaz de trabajar, yo soy capaz de dejarme aquí la piel en clase. Intenté aprovechar sus puntos fuertes y mejorar los más débiles, sobre todo el que os he comentado antes, el tema de la autonomía a la hora de aprender. Bueno, entonces, me planteé para el primer tema, solamente, para la primera unidad didáctica de las dos de las que se componía la programación, proponerle que hicieran pechacucha. A lo mejor alguien ha venido solamente porque la palabra resultaba rara, pero bueno, eso todo el mundo lo habrá buscado ya en Google, ¿no? Ya sabéis lo que es una pechacucha, ¿no? Una pechacucha es una presentación de 20 diapositivas en las que cada diapositiva dura 20 segundos. Aquí pongo, evitando connotaciones, ¿qué significa eso? Pues que las pechacuchas nacen en un contexto, en principio, alejado de lo que es el entorno educativo. Se ven muchas pechacuchas, por ejemplo, en entornos dedicados al arte o a la creación artística, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo me quedé solamente con esto, ¿no? Y les planteé a mi alumnado la posibilidad de crear pechacuchas con este formato tan simple, 20 diapositivas de 20 segundos. Pero haciendo mucho hincapié en estos tres aspectos. Fundamentalmente que creasen diapositivas con una imagen, una imagen muy significativa, muy poco texto, lemas solamente, pequeñas frases, una estructura propuesta de esas 20 diapositivas a dedicar aproximadamente la tercera parte a una introducción al tema que ellos tenían que exponer, una tercera parte de diapositivas centrales con la información más importante y otra tercera parte en la que podían ampliar eso. Podían contar cosas curiosas, anécdotas. Bueno, ¿y dónde entonces exponían lo que tenían que aprender mientras elaboraban este trabajo? Pues la exposición oral. De alguna forma, lo importante no era la diapositiva, lo importante es lo que ellos iban a contar en el momento en el que la expusieran delante de sus compañeros y delante del psicópata que la había metido en todo este tinglao. Bueno, pues el planteamiento está aquí más o menos detallado. Cuando empezábamos cada unidad didáctica, yo al principio le ofrecía cinco o seis ideas. Por ejemplo, recuerdo la primera pechacucha que la unidad didáctica se llamaba El Universo. Pues yo le dije, oye, pues mira, podéis elegir el sistema solar, podéis elegir la carrera espacial o podéis elegir, no sé, los planetas o las supernovas. Le ofrecí unas cuantas posibilidades, pero a partir de la segunda o tercera vez que repetíamos esta dinámica, eran ellos mismos los que se encargaban de elegir temas, temas relacionados con la unidad didáctica. Se formaban pequeños grupos de dos o de tres personas. Claro, es que grandes grupos con siete chavales no se podían, ¿no? Entonces, mejor que fuesen pequeños. Y durante cuatro o cinco sesiones, una semana, dos semanas, os recuerdo que teníamos siete horas semanales, pues ellos se dedicaban a buscar información por internet. Información, fundamentalmente utilizaban la Wikipedia, había que insistir mucho en que no es la única fuente de información. Y una vez que habían preparado esta presentación de diapositiva, la ensayaban, se la preparaban, preparaban sus tarjetitas estas de orador y la exponían al resto de la clase. Y en ese momento, pues, se evaluaba y se autoevaluaba el trabajo realizado. Se hacían una evaluación, tanto de lo que exponían los compañeros, ellos tenían unas plantillas, ahora veréis al final algunos modelos, pero también evaluaban todo el proceso que habían llevado a cabo. Es decir, qué dificultades habían encontrado trabajando en equipo, si alguien se había hecho mal el remolón, si alguien se había cargado el trabajo, si había salido como ellos querían, mira, lo teníamos que haber hecho como yo había dicho porque así no ha salido bien. En fin, ese proceso de evaluación o esa evaluación del proceso, desde mi punto de vista, era la parte más jugosa de toda esta idea. Bueno, os he contado lo que en teoría me correspondía a mí y ahora, pues, el alumnado elegía el tema, los grupos se hacían por sorteo para evitar siempre que trabajasen los mismos juntos. Buscaban información, buscaban imágenes, trabajaban en equipo, una cosa a la que no estaban acostumbrados. Parece increíble, ¿no? Pero no estaban acostumbrados a trabajar en equipo. Lo más increíble es que los profes tampoco estaban acostumbrados a trabajar en equipo. Por lo menos los que yo conozco, bueno, algunos no, algunos no, pero muchos sí. Yo no estoy acostumbrado. Bueno, organizaban la información y la sintetizaban en varios niveles. ¿A qué me refiero con que la sintetizaban en varios niveles? ¿Recordáis que os he dicho que las diapositivas tenían muy poco texto? Vale, pues, ellos no se encuentran una sola frase para describir una idea, se encuentran un artículo de la Wikipedia, un párrafo, un vídeo, ¿vale? Pero tienen que sintetizar toda esa información en una sola frase, que es la que va a acompañar a la diapositiva. Y además se tienen que preparar el texto que luego van a contar durante esos 20 segundos que dura la diapositiva. Ensayaban la presentación oral, la exponían, la evaluaban y se autoevaluaban. Y yo, por primera vez en mi vida, no estaba delante de la pizarra diciéndole el diámetro de la Tierra es 6.000 no sé cuántos kilómetros. No, yo estaba haciendo otras cosas. Yo le elegía los temas, este soy yo. Esta foto no debería estar aquí, pero bueno, es que no tenía otra así más. Bueno, yo estaba viendo cómo trabajaban en equipo fundamentalmente. Al principio estaban muy, muy encima, pero sobre todo porque ni yo ni ellos estábamos acostumbrados al tema este de trabajar así, ¿no?, en grupo, buscando información. Entonces hay que intentar canalizarlo, ¿no? Pero aseguro que llega un momento en el que estas cosas van solas. Supongo que muchos de vosotros lo habréis comprobado. Bueno, a mí me tocaba también evaluar el producto final, así como su puesta en escena, y esta parte, que era mi favorita, evaluar el proceso de aprendizaje. El producto final es importante, pero claro, la primera pechacucha que hicieron eran malillas, eran malillas. Las últimas, algunas, eran muy buenas. Tened en cuenta que son alumnos de diversificación curricular que tienen dificultades a la hora de aprender. Pero, oye, que salieron cosas muy bonitas, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, otro de los aspectos, a lo mejor un poco más farragoso, pero que, digamos, me abrió los ojos, ¿no? Es una de las cosas en las que con menos altura me movía yo, es cómo evaluar las competencias, cómo evaluar las competencias. Si el problema aquí no es evaluar las competencias, aquí las competencias se evalúan solas. Aquí ahora el problema es lo otro, ¿cómo le pongo yo la nota a los chavales, no? Evaluar las competencias es maravilloso. Y, sobre todo, esta es la competencia que se trabaja más intensamente en esta actividad, que es la competencia en comunicación lingüística. La compresión escrita, desde el punto de vista de que tienen que leer texto y tienen que sintetizarlo, aquí no le vale el copia y pegar ese, del que he escuchado hablar algunas veces. No les vale porque en la diapositiva no pueden pegar todo el texto de... Otra vez voy a decir Wikipedia, me estoy repitiendo mucho. Tienen que trabajar también la expresión escrita, tanto para elaborar esos lemas que acompañan a las diapositivas, como para prepararse el texto de 20 segundos que luego tienen que exponer. Esta tontería, estos 20 segundos, es increíble el juego que da a nivel didáctico. Es decir, resumir algo, bueno, pues es fácil, pero resumir algo y dedicar 20 segundos en el resumen ya no es tan fácil. No es tan fácil. Y ellos lo consiguieron. La comprensión oral. Tened en cuenta que cuando ellos exponían las presentaciones, los compañeros tenían que escuchar, pero tenían que escuchar atentamente porque tenían que evaluar esa exposición oral. Y además, conforme iba avanzando el curso y se nos iban ocurriendo nuevas ideas y todo eso, descubrimos una cosa súper divertida, que era el lanzarse preguntas uno a otro. Por ejemplo, cuando alguien terminaba de hacer una exposición sobre los terremotos, pues los compañeros podían preguntarle ¿por qué ha ocurrido un terremoto en tal sitio? ¿por qué ocurren las réplicas? Entonces se picaban. Intentaban prepararse muy bien las preguntas para intentar pillarlas. Pero los que hacían las exposiciones también podían preguntarle a los compañeros. Y todo eso también se podía evaluar, por supuesto. Bueno, y indudablemente una de las carencias más graves que he visto yo, pero no en el alumnado o en el profesorado, sino en España. Más lejos no me puedo ir porque estoy muy mal de dinero. ¿Qué trabajito nos cuesta hablar en público? ¿Qué trabajito nos cuesta exponer ideas delante de los demás? Es una cosa realmente que nos debería de preocupar. Hay un compañero mío al que le tengo mucho cariño que siempre insistía, era muy anglófilo y él siempre decía Es que los ingleses lo ensayan eso mucho, lo fomentan mucho, lo practican mucho. Y me acuerdo que había fichado el Real Madrid a becas, ¿no? Y dice, mira, mira qué bien habla becas delante del micrófono. Claro, el muchacho tan guapo y hablando tan bien. Bueno, las demás competencias también se trabajan mucho. La competencia matemática y la competencia... Por cierto, no estoy mirando esto. Nadie ha mandado nada. Era peca, barra baja, granada. ¿Sí? Es que si no ponéis el hashtag ese yo no lo leo. Escribís cosas, hombre. Bueno, el conocimiento e interacción con el mundo físico y la competencia matemática. Esos contenidos que estaban tratando, esos temas, esas temáticas estaban relacionadas con estos contenidos. Que nadie se vaya a llevar a engaño tampoco. Yo no le estuve enseñando a los chavales estos, pues yo qué sé. Por ejemplo, también lo he dicho hoy, cómo se resolvían ecuaciones de segundo grado. De eso no nos hemos preocupado. No nos hemos preocupado a otras cosas. No nos hemos preocupado, por ejemplo, de que cuando se habla de las unidades astronómicas para hablar de distancias entre estrellas, realmente tengamos una idea clara de lo que significa eso. O lo que significa el tamaño del planeta Tierra dentro del sistema solar y todas esas cosas. Sentido numérico, cosas que hacen falta realmente a lo largo de la vida. La competencia digital es otra de las grandes estrellas de esta actividad. Pensad, la cantidad de cosas que afortunadamente hoy día ya las vemos con naturalidad, pero la cantidad de cosas que hacen los chavales durante este trabajo. Buscan información por internet. Cuelgan esas presentaciones que hacen y las comparten a través de un Google Docs. Fabrican la presentación. Es decir, buscan imágenes, las pegan, las maquetan, cuidan los colores, cuidan el tipo de letra. Por supuesto, las primeras pechacuchas, cada diapositiva tenía seis tipos de letra distintos y colores tipo fosforito y todo eso. Es una de las cosas en las que más conseguimos mejorar. Y luego, el tema del trabajo en equipo, desde el punto de vista de la competencia digital, también lo trabajamos mucho. Estos chavales se mandaban unos a otros las presentaciones hasta que aprendieron a compartirla en el Google Docs a través del Messenger, etcétera, etcétera. Otras competencias que se trabajan intensamente en esta actividad. La capacidad de aprender por sí mismo. Tener en cuenta que allí no se aprendían las ciencias que les contaba yo en la pizarra, porque yo no estaba en la pizarra. Allí, realmente, lo que ellos aprendían era justo lo que estaban trabajando. Eso a mí me hacía totalmente prescindible. Es decir, estos chavales aprendieron de alguna forma que el día que necesiten algo, tienen recursos. Tienen recursos para aprenderlo y, además, un paso más allá, tienen recursos para aprenderlo y para contárselo a otras personas. Y una de las cosas en las que más conseguimos mejorar, la mejora fue más significativa en el tema de la autonomía personal. Estábamos hablando de chavales que habían sobrevivido en el sistema educativo hasta cuartos, agachando la cabeza y haciendo toda la tarea y equivocándose en toda la tarea y suspendiendo todos los exámenes, pero como eran buenos chicos y eran bonicos, los vamos a meter en diversificación. Aquí se les acabó el chollo, pero aprendieron a ser autónomos, aprendieron a trabajar por ellos mismos. Y el papel del profesor en ese sentido es hasta incluso más cómodo que en otros modelos, porque en el momento en el que ellos se vuelven autónomos, bueno, también se trabaja la competencia social y ciudadana, la competencia artística desde ciertos puntos de vista. La competencia social y ciudadana se trabaja en el momento en el que ellos tienen que trabajar en equipo, se tienen que coordinar, tienen que respetar las opiniones del otro, tienen que llegar a acuerdos, tienen que repartirse tareas, pero desde un punto de vista práctico, no desde un punto de vista teórico. Y bueno, la competencia artística está un poquillo traía por los pelos, lo reconozco. Pero bueno, lo que hacíamos era que en esta famosa tercera parte de las pechacuchas, pues hacíamos un esfuerzo por meter, por ejemplo, manifestaciones artísticas que estuvieran relacionadas con el tema que ellos estaban preparando. Por ejemplo, en el tema del universo, películas, bueno, vale, pusieron la guerra de las galaxias, ¿de acuerdo? No tiene mucha cosa con el universo, pero... No, pero también encontramos algunos cuadros o algunas cosas o algunas canciones, algunos libros, ¿vale? Bueno, hay que hablar de evaluación. ¿Cómo evaluábamos todo esto? Ya sabéis, la evaluación fundamentalmente no está en el producto que se conseguía al final. La evaluación básica de esta actividad estaba en cómo se iba trabajando, cómo se iban elaborando todas esas cosas. Por una parte, el alumnado evaluaba a sus compañeros. Ahora vamos a ver enseguida el modelo, mediante rúbricas de calidad. Estos cuadritos que José Luis Castillo me dice que nunca terminamos de... ¿Dónde está José Luis? Lo he visto antes. ¿Se ha ido? Qué traidor. Nunca terminamos de arreglarlos del todo. Siempre podemos mejorarlos, pero la verdad es que en las rúbricas se descubre una mina a la hora de evaluar y de cambiar el chip en el tema de la evaluación. Cada grupo autoevaluaba también su trabajo. Y eran muy interesantes los debates que se establecían cuando ya se había terminado la presentación. Era muy interesante ver cómo los chavales sufrían cuando la presentación no les salía como ellos querían. Y esta tendencia humana que tenemos es echarle la culpa a los demás, pero eso genera un debate muy interesante. Es que tú aquí no has hecho nada, es que esto lo teníamos que haber hecho como yo dije. Realmente ahí se establecían unos debates y estábamos realmente evaluando lo que habíamos hecho. No estábamos evaluando diciendo, tienes un 7. Estábamos evaluando si lo que habíamos hecho estaba bien, en qué aspectos se podía mejorar o qué aspectos podíamos potenciar. Bueno, el profesor también evaluaba. Esta foto tampoco debería de estar aquí. Yo evaluaba todo el proceso en el sentido de que iba tomando notas, de cómo trabajaban en grupo, si hacían las cosas bien, intentaba siempre orientarles a este tipo de actividades. Y luego yo también tenía mi rúbrica de calidad para ver cómo salía la presentación. Aquí tenéis los ejemplos de la rúbrica. Esta es, por ejemplo, la que utilizaban los chavales para evaluar la exposición oral de sus compañeros. Este es un documento que está cambiando constantemente. Porque, además, yo creo que es positivo que cambie la rúbrica, porque si no al final terminamos marcando la cruz sin leer ni siquiera lo que pone. Entonces, cuando cambia... Por ejemplo, la exposición oral podía ser insuficiente, suficiente, destacado, excelente. Como podréis imaginar, con el formato este tan encorsetado de 20 diapositivas, 20 segundos, una de las cosas más frecuentes que había era o bien que se quedaban cortos y entonces se producen unos silencios de estos sepulcrales que duran horas, los que están esperando que pase la siguiente diapositiva y no tienen nada que decir. Eso era terrorífico. Y luego también había otra cosilla y era que había veces que se les cambiaba la diapositiva y no habían terminado de contar lo que querían. Pero, claro, eso les daba pie a la siguiente pechacucha que tuviesen que hacer a intentar mejorarlo, a intentar hacerlo un poquito más perfecto. Y esta es la rúbrica de calidad que utilizaba yo para el trabajo en equipo, los contenidos que habían metido dentro de las presentaciones, la calidad visual, también una cosa que me parece muy importante. Lo mismo que se cuida la ortografía y se cuida el estilo a la hora de escribir, tened en cuenta que estos chavales lo que estaban produciendo eran objetos digitales, estaban produciendo presentaciones de diapositivas y era fundamental que esas presentaciones fuesen bonitas. Y lo he comentado antes, pero de verdad es una tendencia preocupante lo de usar 20 tipos de letras en un documento, unos colores estridentes o los terroríficos GIFs animados. Menos más que ya están pasando un poco de moda, ¿no? Pero en el tema del universo había unos GIFs animados de estos de estrellitas. ¿Cómo voy de tiempo, jefe? Voy muy bien. Estoy terminando ya. Vale, sí, estoy terminando. Valoración final. Vamos a ver, yo estoy muy satisfecho con esta forma de trabajar y os puedo asegurar que el alumnado con el que estuve trabajando también. Los chavales estaban contentísimos. De hecho, como os he comentado al principio, era una idea en la que estuve pensando para la primera unidad, pero llegó un momento en el que ellos me demandaban esta forma de trabajar. Se lo pasaban muy bien, se divertían, era divertido y os puedo asegurar que aprendían mucho. Tengo algunas anécdotas muy bonitas y no las he podido grabar en vídeo porque no tenía ahí en ese momento la cámara y tampoco he encontrado un extra, como hice con los de las fotografías, para grabarlo. Pero, por ejemplo, estoy recordando un alumno al que le tengo mucho cariño, un chaval de Marruecos que vino a España en la rueda de un camión, que esta historia tan lejana muchas veces te la encuentras de sopetón así en el trabajo, que era un fenómeno exponiendo. Era malísimo escribiendo, resumiendo, pero exponiendo ese chaval. Tiene un arte, tiene un carisma. Entonces, a mí me hacía mucha gracia cuando habían pasado dos o tres meses de la presentación sobre el sistema solar y salió un día una palabra, creo que fue la palabra, ¿cómo se mide la luminosidad de una estrella? Ahí, ahora mismo me quedan blancos. No sé si hay alguien aquí, seguro que alguien lo sabe. ¿Cómo es? Perdón. ¿Alguien lo sabe? La magnitud de una estrella, la intensidad, una estrella de nivel, no sé qué, es una palabra que es polisémica. Entonces, un día salió esa palabra en clase, alguien dijo tal, dice, no, que eso no es, eso es lo de las estrellas. Oye, pues el tío se acordaba todavía de lo de las estrellas, no, me hizo a mí eso mucha ilusión. Bueno, no me enrollo. Estos son los logros que a mí me gustaría destacar. Alumnado muy satisfecho, alumnado muy poco autónomo en un sistema educativo tradicional, pasa de pronto a ser un alumnado muy autónomo en el que el profesor, no sé si de si sobra, pero casi, de verdad, se han trabajado intensamente muchas competencias de forma satisfactoria, muchas, sobre todo la competencia en comunicación lingüística, la competencia digital, la competencia de aprender a aprender y luego además hay otra cosa fantástica y es que han elaborado material didáctico. Reconozco que algunas de las presentaciones no son muy buenas, pero de las que hemos hecho, que habremos hecho en total alrededor de unas 30 o 40 presentaciones de diapositivas a lo largo del año, hay algunas que de verdad que merecen la pena. Dificultades. Bueno, esta dificultad al principio era un problema, pero lo superamos. Estamos hablando de niños que nunca habían trabajado así, nunca habían trabajado en equipo, nunca habían trabajado sin que se les evaluara con un examen, nunca habían trabajado evaluando el trabajo que desarrollaban en clase y otro problema era la autoevaluación. Es decir, ellos aceptan que el profesor le diga, mira, la presentación es una mierda, pero cuando se lo dice el compañero, uy, lo llevan fatal eso, había muchos problemas con esto. Y luego otro problema también con el que me encontré era el tema del asentismo. Claro, estamos hablando de un grupo de siete u ocho alumnos al final y no era raro el día que me faltaban dos o tres. Entonces, eso me rompía mucho la dinámica. Sobre todo en un grupo de dos personas, si falta uno, el otro se lleva todo el trabajo, en fin, esas son las dificultades más destacadas. Y ya está, y termino. Ahí tenéis mi Twitter, que antes no estaba obsesionado con los followers, ahora reconozco que sí. Mi correo electrónico, por si alguien se quiere poner en contacto conmigo, y mi foto de perfil nueva de ayer con mi acreditación. Muchas gracias, espero no haberos aburrido. Bien, pues estamos dentro de tiempo y ahí tenemos margen diez minutitos así para si queréis hacer alguna pregunta, alguna aportación, alguna consulta a Manuel. El momento. Hola, pues me parece muy interesante la experiencia, porque yo había pensado en ella, pero la verdad que nunca me atreví a llevarla a cabo. Y sobre todo en la valoración de las competencias. Yo cuando pensé en este tipo de pechacucha al aula, bueno, no, no al aula, sino a los institutos o centros de enseñanza, pensé más también en equipo de profesorado. Es decir, siempre, bueno, no sé, en todos los centros que estuve yo hay mucha incomunicación respecto al currículo de las diferentes materias, ¿no? Entonces, te quería preguntar si tenéis alguna experiencia o conoces tú alguna experiencia de centro en el que, pues, así a nivel rápido de seis minutos cuarenta segundos, cuando los compañeros expliquen su programa o algo parecido, pero a nivel profesorado más que alumnado. No. Pero me lo tomo como desafío. Entonces, pues, como podemos ponernos en contacto gracias precisamente a las TIC, cosa que antes era impensable, yo te invito a que nos pongamos en contacto y cualquier otra persona que esté interesada y me parece un desafío fantástico. Además, hay este José Luis que se ha ido, José Luis Castillo, tiene en mente una idea fantástica que podéis consultarla a través del hashtag Open Escuela 2.0 y precisamente va en esa línea. Va en la línea de que los profesores hagamos transparente lo que hacemos en el aula, compartamos nuestras programaciones, nuestra experiencia, lo que hacemos cada día. Entonces, yo aprovecho tu idea para lanzar el desafío de que hagamos pechacuchas con nuestra programación. ¿Vale? ¿La hacemos? Hola. Cinco o seis cosas. Lo dejaré en dos. La primera, respecto al absentismo, tus alumnos tienen posibilidad de conectarse desde casa o desde cualquier otro sitio, lo que permitiría que alumnos en caso de absentismo por enfermedad o por cosa que no les incapacite para utilizar el ordenador pudiesen seguir trabajando colaborativamente con sus compañeros que están en el aula. ¿Eso se te ha dado? El alumnado con el que yo he trabajado, el alumnado de mi centro, el Alamo es un pueblo pequeñito, tiene dos mil habitantes, suele saber un entorno rural y en concreto este alumnado pertenecía más bien a clases media-baja. Por ejemplo, el chaval este marroquial que he hecho referencia vivió en una casa de acogida. Si no recuerdo mal, solamente una de los siete alumnos tenía conexión a internet en casa. Es una cosa que no es lo normal allí, allí lo normal puede ser entre un 60-70% pero al tratarse de un grupo de alumnos de clase media-baja, padres agricultores, padres en paro, sin embargo, en la mayoría de los pueblos andaluces, si no en todos, seguro, si me equivoco que me corrija alguien, por favor, creo que hay unos centros que se llaman, bueno, creo no, hay unos centros que se llaman Guadalinfo en los cuales los chavales sí que pueden ir por la tarde y conectarse. Lo que pasa es que eso ya les supone, por ejemplo, salir de su casa, desplazarse, etcétera. En general, nosotros no trabajamos fuera del aula, en general no. Sí es verdad que con otro tipo de actividades de otra índole, por ejemplo, estoy pensando en alumnado de bachillerato, ocurre todo lo contrario, el sesgo social es hacia arriba, ya estaríamos hablando de clase media-alta, te puedes encontrar con un 80-85% de alumnado que sí tiene internet en su casa y entonces, pues, este tipo de cosas sí que se pueden hacer, es decir, el día que faltas, pues, puedes compensar ese trabajo trabajando desde casa. ¿Y la otra que serán como dos? ¿Tus compañeros del claustro de profesores se han enterado de esta práctica y los que se han enterado se han interesado por ella? ¿Te han preguntado cómo lo podrían aplicar o qué necesitarían para aplicarlo en su experiencia de aula? Los únicos que se han interesado para aplicarla son los profesores que están este año dando la diversificación currícula. El resto, no. ¿Pero se les ha comentado o alguno ha dicho oye, me he enterado de esto que has hecho? Como hoy no he ido a trabajar y he dicho ¿dónde vas tú? Bueno, de hecho, ¿dónde vas para allá? Que es como se dice voy a Granada. ¿A Granada qué? Pues, a raíz de eso sí. Pero no, la verdad es que en general no hay mucho interés tampoco. Pero cuando he dicho que no estamos acostumbrados a trabajar en equipo puede sonar un poco frívolo pero en general es así. No solemos interesarnos por lo que hacen los demás. De forma habitual, de forma puntual sí, pero de forma habitual no. ¿Y de los que se han enterado has notado proactividad en alguno? Creo que el profesor de Educación Física que va a dar este año en el ámbito científico-tecnológico lo va a ser. Bueno, ya multiplicado por dos el número de profesores que están en el tema. Gracias. De nada. ¿Alguna más? Bien, si no hay ninguna cuestión más. Sí, aquí hay. A mí, bueno, te dar de la enhorabuena, por supuesto, Manolo, pero me gusta hacer hincapié, me gustaría hacer hincapié en la parte oral, en la parte de exposición oral de los chavales, porque creo que es algo efectivamente que no se trabaja desde los centros, ni en primaria o infantil primaria ni secundaria, por lo menos no de forma generalizada, y sí me gustaría saber si has visto avance en cuanto, porque ellos ajustan sus tiempos a los seis minutos cuarenta segundos, pero a nivel de, no solo de ajustar, sino a utilizar un vocabulario adecuado, buscar enlaces o nexos de unión de diapositivas unas con otras. Yo creo que, no sé si tú haces un trabajo específico para mejorar ese tipo de cosas, porque realmente creo que el lenguaje oral formal, en este caso son exposiciones, si no se trabaja desde los centros educativos, tanto de infantil, primaria como secundaria, jamás se le va a enseñar fuera de ello. Y si, en cambio, estamos sometidos o van a estar sometidos a unas exposiciones tipo si te vas a examinar en unas oposiciones tienes que defender un trabajo, entonces sí que la vida a vida hay exposiciones, nos sometemos a exposiciones que no se trabajan desde los centros educativos. Entonces, no sé si específicamente después de todo lo que has trabajado, esa parte te tienes que poner tú con ellos, la trabajas con ellos, ¿cómo abordas esa parte? Gracias. La última pregunta, ya no hemos pasado diez minutos del tiempo. Yo he notado una mejora tremenda en las exposiciones orales y creo que fundamentalmente está basado en el hecho de que tanto los compañeros como yo como profesor evaluábamos todo ese tipo de aspectos. Ahí en la rúbrica aparecen de alguna forma señalados la fluidez a la hora de expresarse era una de las cosas que más se tenía en cuenta, los silencios, el uso de terminología científica de forma correcta, construir bien las frases, todo ese tipo de cosas se trabajaron y yo sinceramente en general he notado una tremenda mejoría en ese alumnado y al mismo tiempo un alumnado muy satisfecho de esforzarse en ese sentido, es decir, con ganas de mejorar realmente, picados porque les evaluaban sus compañeros pero realmente con ganas de mejorar y con una mejora bastante sustancial y coincido contigo en que es un tema, una asignatura pendiente que tenemos que trabajar muy intensamente, claro que sí. Bien, antes de que abandonéis la sala tengo que recordaros que José Luis López Molina y Gerardo Uriá Cobas son los agraciados con los dos iPad que regalaba el Corte Inglés y me comunican que paséis por el stand del Corte Inglés que están deseando de soltarlos. Si no aparece Gerardo yo me cambio de nombre o José Luis. Ahí pone Manuel Sánchez Valverde. Los alternativos son Manuel Sánchez Valverde y Alfonso Cortés. Bien, pues simplemente agradeceros vuestra presencia y en cinco o diez minutos comenzamos con la siguiente. Gracias. Gracias.